Aplausos Buenos días, intentaré no dormirme. Las recetas son un buen ejemplo para comprender la idea del conocimiento libre, porque esta idea se aplica a todos los tipos de obra que se usan prácticamente en la vida. Obras funcionales, no obras de arte. El arte no es funcional, aporta otra cosa a la sociedad, no por uso, sino por apreciación. Es otro asunto. Hablo de las obras de conocimiento, es decir, las obras que usamos para hacer cosas en la vida, como por ejemplo los programas de software y las recetas. Y hay algunas recetas que no puedes conseguir. Son recetas privadas.